¿Qué te parece tener como propósito de año nuevo cuidar el planeta? Pero si ya sos un chico o chica ecológica, Merendina 2 quiere conocerte. Si tienes un proyecto para cuidar el ambiente, como reciclar o sembrar árboles, escribinos a rgelementos arroba teletica punto com. Contanos sobre tu proyecto y podrías salir en RG. Merendina 2, deliciosamente divertido. Las vacaciones no son vacaciones, sino venís al parque de diversiones. Por la compra de tu pase especial, recibirás el kit de la diversión. Que incluye 2 por 1 en menús seleccionados de los restaurantes del parque. Cupones llenos de sorpresas. Además, quedas participando en el sorteo de 5 pases anuales. ¿Qué esperas? Ven al parque de diversiones. Pásala bien en tus vacaciones. Bueno, yo pienso que no tenemos que tratar de andar demostrando lo valientes que seamos, porque lo más importante es lo que pensamos de nosotros mismos, así que pienso que soy muy valiente. Ay, vale, sí. Bla, 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 bla. A ver, el último que llegue es doblemente gallina. ¡Ahora sí! Yo toco a peta. Yo toco a peta. 5, 4, 3, 2... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Bueno, y presentación para el equipo de hombres es República Haití ganó 5 por 1. ¿Cómo puede el Ricardo Jiménez? ¿Cuál es por eso? Bueno, para el chico no va a hacer. Sí, está mal, está mal. Sí, lo digo mal, ¿qué? Lo digo mal. Es mujer y República Haití, hombre en República Haití. ¡Ahora sí! 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 ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Dala! ¡Ahora sí! ¡Para suena puta madre! ¡Para suena puta atrapada! Clasificó al equipo de República Haití 4 por 0 en mujeres y el equipo de Ricardo Jiménez 4 por 0 en hombres. ¡Ahora sí! ¡Loan de abuelo, chicos! ¡Loan de abuelo! ¡Loan de abuelo, chicos! ¡Loan de abuelo, chicos! ¡Loan de abuelo! ¡Loan de abuelo, chicos! ¡Loan de abuelo! ¡Qué bueno! ¡Vamos a matar! ¡Dos, tres, dos! Chicos, ¿y qué les parece si vamos a bailar? ¡Vengan todos! ¿Cómo se sienta después de este partido tan intenso y ricos? Estamos muy emocionados y felicitar a las ganadoras que hicieron un gran partido y felicitar a Michitas también que se reforzaron y ya comenzó a tener que es finalmente la división más importante. ¡Dale! ¡Ah, otra vez! ¡Ok! Espera, ¿es todo serio? Nati, ¿bailás conmigo, por favor? Bueno, sí, estoy un poco enferma, me duele mucho la panza. Gracias. Tómate, tómate. ¡Ah! 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 Otra vez agachado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! Esto se ve demasiado alto. No, no, yo creo que no está mal rendirse de vez en cuando y aceptar que uno es cobarde. ¡Ay, no sé! No, no, no puedo rendirme tan fácil. ¿Qué? No, los estaba esperando Porque ustedes son muy lentos Sí Todo lo que sacan estos chicos es un éxito Esta pieza forma parte de su disco Midnight Memories Y fue número uno por varias semanas Es una de las canciones más románticas de la banda Así que a escucharla No, nothing can come between you and I Not even the gods above Separate the two of us No, nothing can come between you and I Oh, you and I Oh, you and I We can make it every time You and I Oh, you and I Ahora sí chicos Ahora sí chicos Aquí vamos chicos Bueno, ustedes no saben lo que estamos sintiendo ahorita Miren chicos Miren cómo va subiendo esto Cada vez un poco más nerviosa Bueno, ahora sí En cualquier momento esto va a bajar Bueno, ustedes pueden ver acá Como se ve todo esto Ustedes pueden ver acá No, no, escuché Chicos, ustedes no saben lo que estamos sintiendo ahorita Ne geen cuislar No, escuché ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Fuera aquí! ¿Pasó? ¡Listo, chiquis! ¡Ya! ¡Ya...! Déjame ver si entendí. Un hombre con una máscara de Kabuki te atacó con una tropa de robots voladores miniatura esta navidad dicen nos preparó un regalo muy especial te hablo de la peli grandes héroes una comedia de aventuras cargada de acción tada shin hamada es un fiebre de la robótica tiene una facilidad enorme para construir robots su hermano giro es una mente brillante ahora imagínatelo juntos a este par se le unen gogo tamago el adicto a la limpieza wasabi la genio de la química honey lemon este grupo de amigos se ven envueltos en una peligrosa conspiración la cual pone a la ciudad de san francocchio en un grave peligro el mejor amigo de giro es un robot llamado bimax ayuda a los chicos a transformarse en una banda de héroes de última tecnología si ya lo notaste esta peli tiene influencia de los cómics japoneses el director de la peli don hall adora los cómics y las historias de superhéroes digamos que es una combinación del cómic marvel con toda la magia de disney conozcamos a todos los que participan en esta peli iniciemos con el protagonista tadasi hamada un genio de la robótica con apenas 14 años sus robots dominan las peleas clandestinas pero tadasi no lograría todo lo que hace sin su hermano giro que redirige la brillantez de su hermano mayor y lo inspira para que ponga su mente a prueba bimax es un robot construido por tadasi hola yo soy bimax él puede revolucionar la medicina con un simple escaneo puede detectar los signos vitales y según el nivel de dolor de un paciente puede tratar cualquier dolencia giro ve a este robot como un héroe incluso es su mejor amigo no te fíes de fred parece tranquilo pero la verdad es que es un fiebre de los cómics él no duda en unirse a los seis grandes héroes él tiene unas enormes carros y es capaz de escupir fuego te presento a gogo tamago no es una gran conversadora pero es fuerte deportiva y leal su habilidad es usar discos de levitación magnética como ruedas escudos y armas arrojadizas y con ustedes el corpulento wasabi honey lemon es una chica dulce audaz y decidida ella es imparable genial una super producción para ver con tu familia y amigos si no lo has visto qué esperas este es el primer ensayo de mi proyecto de robótica él es mi hermano mayor tadas y es el octogésimo cuarto hola yo soy bimax funciona o es estupendo quería ayudar a las personas muchos me dicen que en realidad no se ha ido mientras no lo olvidemos hola yo soy bimax estoy programado para evaluar la salud de todos todo estará bien ya ya te haré un escaneo no sin escanearme escaneo completo imposible estoy abrazando un tibio malvavisco seguimos recibiendo reportes de una terrible catástrofe hay que detenerlo no soy veloz sí ya lo noté mate ala pégale créanme sé todo sobre robótica la armadura podría afectar mi diseño adorable y gentil que te pasa ahora batería baja bimax fue sorprendente tú qué dices amigo eso que venga lo que sigue jd vos estabas gritando como que si no fuera tan fácil para vos sí y no parecía que estabas viendo una película de terror sinceramente ahora yo grité sí sí cómo no sí 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 prepárense chicos porque espero que les guste estar de cabeza claro nuevamente una canción de one direction fue una de las reinas del top midnight memories fue una de las estrellas de su tercer disco y según la lista de popularidad uno de los listos más vendidos ¡Gracias! 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 A ver, sistema. Yo creo que... ya han sido suficientes Betus. Hemos demostrado ya ser bastante valientes. ¿No podemos dejarle un empate? Me parece escuchar que te rendías. Yo una mesa más, ¿no? Sí, claro que sí. ¡Ay! ¡Vamos, rápido! Estar de cabeza. ¿A qué juego vamos a subir? ¡Averigualo! Y tenemos más pachas. ¡A morir de risa todos!